Y hay un punto especialmente grave en esto que estoy mencionando, es que la crisis de Café Salud, donde se agrupó, digamos, SaludCop, es tan grave que podría arrastrar a una crisis a todo el sistema. Esta es probablemente una de las cosas más graves que está pasando, lo sabe muy bien el ministro Alejandro Gaviti. Las cifras son realmente graves. Entonces, por ejemplo, pérdida de patrimonio de Café Salud. En el 2014 de diciembre, números redondos, voy a eliminar una buena parte de las cifras de los números, 342 mil millones de pesos. Al año, 651 mil millones de pesos, o sea, en diciembre del 2015. Y a junio de este año, 991 mil millones de pesos negativos en el patrimonio de esa EPS. En relación con las pérdidas mensuales, es dramático. En el año 2014, el promedio era de 2.622 millones de pérdidas. En el 2015 fueron ya de 25.900 millones mensuales. Y este año están del orden de 56 mil millones de pesos mensuales de pérdida de Café Salud EPS. Vamos a ver qué van a terminar pasando las cosas, pero por ejemplo, el periódico El Tiempo ha advertido que esto podría generar una crisis sistémica. Lo mismo ha dicho la revista Dinero, porque esto tiene una serie de carambolas que no tenemos tiempo de explicar, pero que son pues cosas supremamente graves. Entonces, digamos que el sistema de salud está funcionando de la peor manera. Realmente está derrumbándose en muy buena medida todo este sistema montado por la ley 100.